¡Hola! ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a este tutorial de Adobe Illustrator. Vamos a trabajar hoy con máscaras de opacidad en Illustrator. Fíjense que nosotros tenemos acá un texto al que hemos reflejado y le hemos aplicado en la parte inferior una máscara de opacidad que lo que hace es enmascarar, ocultar parte de ese texto y hace a las veces degradado. Muy bien, comencemos. Acá tenemos nosotros un texto. Este texto lo vamos a convertir en contornos y después lo vamos a duplicar con la tecla Alt. Lo vamos a reflejar de esta manera tirando desde el control de transformación superior y lo vamos a ubicar en la parte inferior como si fuera un reflejo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es producir un reflejo. Y después vamos a aplicarle a la parte inferior una máscara de opacidad. Antes que nada vamos a ver cómo funciona la herramienta degradado en Illustrator. Vamos a hacer un rectángulo al que le vamos a quitar el relleno, el trazo, y en el relleno vamos a poner un degradado. Si nosotros quisiéramos editar este degradado, tomamos la herramienta degradado y fíjense que aparece acá el selector de degradado. Nosotros esto lo podemos rotar para producir el degradado en otra dirección. Le podemos dar la vuelta, lo podemos hacer más largo para que sea más suave, más corto. Podemos mover los selectores de los dos colores en el medio. Inclusive podemos introducir otro color más haciendo un clic dentro del degradado. Por ahora eso no lo vamos a hacer. Vamos a volver para atrás. Pero la idea entonces es que quede claro que este degradado es editable. Se puede mover y se puede rotar. Bien. Como toda máscara, trabajamos en color negro y blanco. Lo que vamos a hacer es este rectángulo que hemos hecho acá, al que le hemos aplicado un degradado, lo vamos a ubicar sobre el reflejo que tenemos abajo y vamos a seleccionar ambos. Vamos a llamar a la solapa transparencia y vamos a tocar en opciones para crear una máscara de opacidad. Fíjense, hacemos clic ahí y nosotros ya tenemos acá nuestra máscara de opacidad. Bueno, que está al revés. Entonces lo que podemos hacer es seleccionarlo, por ejemplo, y desactivar la opción de acá invertir. Si yo quisiera cambiar este reflejo, hacerlo más suave, vuelvo a tomar la herramienta de degradado y hago un clic sobre la miniatura de la máscara que tengo en la solapa transparencia. De esta manera, fíjense que vuelve a aparecer nuestro selector de degradado y nosotros esto lo podemos correr, lo podemos achicar, de manera de ir editando nuestro degradado dentro de la máscara de opacidad de Illustrator. Bueno, entonces simplemente movemos esto, terminamos y cuando queremos volver a trabajar hacemos un clic en la miniatura de la capa y fíjense que ya está listo nuestro trabajo. Acá tenemos entonces nuestro reflejo. Esto podríamos agruparlo. agruparlo y dejarlo acá para seguir componiendo otra cosa o llevarlo a Photoshop. Bueno, espero que se haya entendido. Continuamos en el próximo tutorial.